Tractores y maquinarias financiados Nuevos créditos entre Coviar y el Banco Nación Esta semana en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael se convocó a los productores y bodegueros sanrafaelinos para la presentación de los créditos que surgieron del convenio entre la Corporación Vitícola Argentina, Coviar y el Banco Nación Los mismos tienen la tasa más baja del mercado para la adquisición de tractores y maquinaria vinculada a la actividad vitícola Mauricio Ortiz, responsable del programa Pequeños Productores de la Coviar comentó que el convenio se firmó en diciembre del 2017 donde se fijó una acción de financiamiento a una tasa accesible y acuerdos con diversos proveedores de tractores y maquinarias con descuentos que van desde el 20 al 40% Ortiz agregó que por la compra en conjunto las empresas proveedoras realizan descuentos entre 5.000 y 10.000 dólares de acuerdo a la unidad Los montos varían de acuerdo a los tipos de crédito Créditos a sola firma, crédito línea 700 barra 5 y crédito línea 600 a sola firma Concluyó Ortiz que la disponibilidad de estos créditos va a ser de un año recomendando que a más tardar en septiembre hagan las gestiones para coordinar los papeles y requerimientos Para acceder a los créditos nuevos, los interesados pueden dirigirse a la Cámara de Comercio Avenida Libertador 78 y dejar allí sus datos de contacto